Representante Fabián Orduz, hasta por siete minutos, partido verde bien pueda. Sonido para él, él está acá en el recinto. El otro, el tocayo, el tocayo. Siete minutos improrrogables. Por favor, López, sonido. Ahí está levantando la mano. O Fabián, ¿está aquí Fabián? ¿Tocayo acá? Gracias, señor presidente. Yo primero que todo recibo un cordial saludo a todos los colegas, al pueblo colombiano que hoy nos escucha en esta moción de censura. Contra el ministro Molano. Creemos que la violación de los derechos humanos es evidente durante estas movilizaciones del paro nacional. Pero quiero referirme al por qué durante las protestas hubo presencia y sigue habiendo presencia de personal, de la fuerza pública, sin una correcta identificación. Eso viola la resolución 1190 del 2018, que señala que la actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de manera clara y visible. Y quiero colocar un pequeño video donde se evidencia que hay personal de la fuerza pública sin la debida identificación en esas marchas. Y ahí se pone en duda quiénes son los que verdaderamente causan el caos en estas manifestaciones pacíficas de nuestra ciudadanía. El video. Lo estoy compartiendo desde acá, pero no. Que le ayuden en la parte técnica para un video. Yo lo tengo, pero no me lo compartan desde acá. Gracias. 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 Bueno, no es posible, presidente, compartir el video desde acá. Bueno, si al final lo podemos hacer, pues muchas gracias, presidente. Pero decir que esto fue una experiencia que de hecho yo la pude vivir en el departamento de Boyacá, donde en un puesto de control de la Policía Nacional se encontraban dos agentes vestidos de campesinos. Y de hecho, en ese momento tuve la posibilidad de pedir explicaciones a la policía frente a esta situación. Entonces, ministro, aquí quieren dar las órdenes si encontramos policías sin identificación plena en diferentes partes del país, en los diferentes departamentos donde se encontraban nuestros manifestantes. Esto es una clara violación a los derechos humanos. Y quién responde por los 49 personas que han fallecido durante este paro nacional, tanto policías como ciudadanos. Ciudadanos que salen a reclamar justicia social de un olvido y de una falta de escucha, como sucede acá en el Congreso. Y una falta de escucha de esa ciudadanía que durante años ha venido pidiendo esa justicia social y que no ha sido escuchada. Y sale a las vías a manifestarse porque le están quitando el alimento, porque los estamos empobreciendo desde el Estado. Y la respuesta es la represión. La respuesta fue la violencia, una violencia que ha llevado al dolor a muchas familias, a 49 familias que han perdido a sus seres queridos y a más de 2.000 personas que han sido afectadas durante estas movilizaciones. Yo creo que aquí el problema no es si murieron más policías o murieron más ciudadanos. Aquí es que el ministro que da las órdenes debe responder por esas personas que fallecieron durante estas movilizaciones. Porque no se optó por el diálogo, sino se optó por la violencia. Un país que ha sido asumido durante más de 50 años en la violencia, yo creo que se debe replantear esa forma de resolucionar los problemas sociales que tiene nuestro país. Señor presidente, vamos a mirar el video, si nos lo permiten, nos hace el favor. Un minuto, un minuto. Por favor, señores policías, ¿por qué se está gaseando y baleando dentro del barrio? Explíquenos, por favor, nosotros tomamos prensa. Ahí está utilizado para... ¿Por qué, por qué bagasean y balean dentro del barrio? Por favor, por favor, repírense, por favor. Por favor, aquí hay familias. Aquí hay familias. Vamos allá. Tranquilo. Ya. Vaya. Señor ministro y colombianos. No se puede recuperar el control en las vías a todo costo, a cualquier costo. Y esa fue la decisión que usted tomó, señor ministro, y por eso invito a los compañeros de la Cámara de Representantes a que seamos coherentes con lo que nosotros promulgamos y defendemos. Nosotros defendemos a las instituciones y a la ciudadanía. Y si queremos defender a las instituciones y a la ciudadanía, se debe aprobar esta moción de censura. Por el que no peste en riesgo la institucionalidad, ha sido usted, señor ministro, dando órdenes a jóvenes que son lo único que hacen es obedecer porque ellos son funcionarios y usted es su jefe. Muchas gracias, señor presidente. Yo le voy a rogar a los intervinientes que nos ayuden, porque nosotros no estamos ampliando los tiempos. Ustedes mismos organizaron el orden. Este es un acuerdo que se hizo con los voceros. Doctor Wilmer, ayúdeme. En el momento en que se silencia el micrófono, hasta ahí llega la intervención. Ahí es donde está la concreción en la intervención de cada uno, los minutos que ustedes designaron. Le ruego, porque si no, en igualdad de condiciones, los partidos van a pedir lo mismo. Ok.